Hola, ¿cómo estás? Espero que bien, bastante bien. Yo aquí, bastante bien con el encierro, digamos que es mi estado natural. Bueno, si te ha gustado este video, te pido que por favor le des un pulgarcito para arriba, compartas en tus redes y me comentes cualquier duda que tenga, porque mientras soy un canal chico puedo responder casi todas las dudas. Y si no, me contactes a través de mis redes sociales para que te pueda responder la duda de una manera más efectiva, ya que YouTube, por ejemplo, no te deja subir fotos en los comentarios. Así que suscríbete, háblale de este canal a tus amigos y amigas y sin más dilación vamos a empezar. Hoy vamos a ver cómo grabar Zoom. Bien, fíjate que acá yo tengo el Zoom activado y te da la opción de grabarlo de manera nativa, quiere decir con la propia aplicación sin recurrir a terceros. Bien, podés tener esa opción, pero ¿sabes qué? Yo te recomiendo que te bajes una aplicación. Te voy a dejar el enlace en la descripción del video para que solamente tengas que hacer clic y bajártelo. Si hiciste clic en el enlace que te deja en la descripción, o de última pone así, obsproject.com barra es barra download. Bien, o sea, ahí pausa, abrita un navegador como yo lo acabo de hacer. Ya lo tenía abierto, fíjate que es el Google Chrome. Y coloca eso. Después vas a hacer clic a donde dice descargar instalador. Lo vas a descargar y fíjate que se está descargando acá el programa. Es un programa muy bueno y bastante popular para grabar la pantalla y no solo eso, sino también nos sirve para hacer transmisiones en vivo. Es el programa que vamos a usar para hacer transmisiones con Zoom en un próximo video. Porque si no, vas a tener que pagar plata. Bien, fíjate que se descargó acá. Le haces un clic y se va a empezar a... Se va a abrir esta ventana y le vas a dar que sí. ¿Quiere permitir que la aplicación haga cambios en el dispositivo? Sí. Y acá vas a instalarlo. Simplemente vas a presionar Next o Siguiente. Next. Install. Y ahí se va... Siempre, casi todas las instalaciones son lo mismo. Presionar, presionar, presionar. Y si no te... Y a veces con alguna instalación no te dejan es porque hay una casilla acá que te deje de tilda y todo. Pero, profe, ¿no debería leer? Sí, no. O sea, depende de cada uno. Este... Bueno, esperamos un ratito ahí. Yo estoy con mi cafecillo. Damos el café a propósito. Bien, y fíjate que dice Launch OBS Studio. Eso significa ejecutar OBS. Profe, ¿y no está en español? Sí, sí está en español. Pero bueno, justo digo que se bajó en inglés y de paso veo un poquito de inglés, ¿no? Ya que ahora vamos a estar todos encerrados. Estaría bueno que... A propósito, yo soy profe de inglés, así que tengo varios vídeos explicando cosas de inglés. Así que dejamos tildada la opción que dice Launch OBS Studios. Y hacemos clic en Finish. Y se va a empezar a ejecutar este programa. Fíjate que ahí se está abriendo. Tenemos que esperar un minutito y listo. Bien, yo ya lo estuve usando, como se puede apreciar. Fíjate que así lo tendrías vos la primera vez que lo abras. Vamos a describir un poquito la interfase, ¿no? Fíjate que acá te muestra todo lo que es el sonido. Fíjate que mientras estoy hablando, acá dice Mix Aux. Y está registrando obviamente el micrófono que yo estoy hablando. El sonido del escritorio. En este lugar vamos a tener las fuentes de las cuales vamos a grabar o hacer cosas. Y acá distintos escritorios o escenas. Después tenés este sector de los controles que acá está lo interesante. Iniciar grabación, fíjate. Y ajustes. Primero vamos a ir a ajustes para configurar la grabación. Vamos a ir a lo que es salida. Ven acá que dice salida. Bueno, repitamos. Hacemos clic en ajustes, salida. Y acá fíjate que dice grabando. Le haces clic en grabando. Y acá donde dice estándar vas a dejar estándar. Y acá donde dice ruta de grabación. Yo voy a hacer clic en examinar. Y en este caso voy a elegir el escritorio. Bien, es la ubicación más clásica que tenemos dentro de todos. Haces clic en el escritorio. Obviamente podés elegir la que vos quieras. Pero yo voy a elegir el escritorio. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé, tengo ganas. Y porque el escritorio es esto por si no lo sabías. Es todo esto que siempre aparece. Bien, fíjate que yo cuando estoy trabajando por lo general meto todo el escritorio y después lo voy organizando. Pero, bueno, volviendo a nuestra situación. Ahí elegí el escritorio y mirá que me aparece la ruta que dice disco local C, bla, 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 escritorio. Al final, solamente que esté escrito en inglés. Bien, pero vos fíjate que el programa está íntegramente en español. Solamente el instalador estaba en inglés. Formato de grabación, mp4 y las pistas. Le podemos dejar así como está, 1, 2 y 3, 4. El codificador le pones acá x264. Bien, acá también te permite cambiar la salida. Esto por el momento no le vas a tocar. Acá donde dice CBR vas a ponerle 2.500 o demás. A ver, vamos a ver de qué depende esto. Esto depende mucho de la resolución. Pero entre 2.500 y 4.000 está más que bien para lo que es grabar una transmisión en Zoom. Acá le vamos a dejar en lugar de... Le vamos a dejar en fast solamente que significa rápido o medium. Que es medio. Todo va a depender de nuestro equipo, ¿no? Acá si está muy lenta la cosa vas a poner fast o faster. Bien, lo dejamos en fast o faster. Y ya estaríamos básicamente listos para empezar a grabar. Pero esperemos. En el caso de que esté en inglés, fíjate que si vamos a general tendría que decir acá a la primera opción del engranaje. Fíjate que acá dice idioma y le puedes cambiar a cualquier idioma que vos quieras. Entre ellos el español. Bueno, yo creo que ya estamos listos para empezar nuestra primera grabación, ¿no? Una cosita más. Fíjate que acá tenés la opción de video y te dice a qué resolución se va a grabar. Profe, yo no sé qué resolución tengo en la pantalla. ¿Cómo lo sé? Bueno, mira, yo voy a apretar las teclas Windows D. La tecla Windows es la que está entre Control y Alt. Y me va a llevar al escritorio de vuelta. Le hago clic con el botón derecho. Espera un ratito, yo creo que ya lo han hecho. Configuración de pantalla. Y acá te va a mostrar la resolución. Ve que dice resolución 1920x1080, recomendada. Entonces ahí vas a tener que hacer coincidirlo. Que coincida. Entonces resolución base del lienzo. Acá pondrías la resolución que te figuraba ahí. O también puedes dejarle esta. No hay ningún problema. 1280x1080 por esto. Y acá también puedes dejarla mismo o cambiarle. Depende de vos. En cuanto a los FPS por segundo. Los fotogramas por segundo. Yo te recomiendo que lo dejes en 30. Si tenés una máquina que no es muy potente. O directamente puedes dejarla en 60. Bien. Pero con 30 vas a andar muy bien. Hacemos clic en aplicar. Y le damos a aceptar. Muy bien. Ya estamos casi listos. Ya ajustamos la configuración del video. Ahora fíjate que vamos a hacer clic en el signo más de acá. Y vamos a agregar una fuente de captura. Y vamos a hacer clic a donde dice capturar pantalla. Y lo vamos a dejar así nomás. Puedes cambiar el nombre si querés. Le das a aceptar. Y te dice pantalla. Bueno yo acá tengo una sola pantalla. Pero si vos tuvieras muchas pantallas te aparecerán acá todas. Y le das a aceptar. Yo sé que se ve muy feo. Y eso tiene unas razones. Porque estamos abriendo zoom. ¿Ves? Si yo lo hago más chiquito zoom. Fíjate que se me nota parte del escritorio. O fíjate que acá como que parece que está muy... Mira si vos te fijas parece que se va del cuadrado negro. ¿Ves? Ahí se va. Se sale. Bueno está perfecto. Botón derecho. Sobre acá. Sobre esta parte negra. Botón derecho. Transformar. Repito. Botón derecho. Transformar. Ajustar a la pantalla. Y se va a ajustar. ¿Ves? Es muy importante que esté dentro de los límites. Para que ves. No haya problemas. Bien. Una vez hecho esto. Vas a hacer clic en iniciar la grabación. Y vamos a minimizar esta ventana. Fíjate que ya se inició la reunión. Y profe como me doy cuenta. Porque dice detener grabación. Entonces vamos a... A entrar a nuestro zoom. Siempre acuérdate que está grabando toda la pantalla. O sea que todo lo que vos visualices acá. Se va a grabar en el video. Hacemos clic en nueva reunión. En este caso. Y ahí fíjate que ya inicié una. De hecho vamos a hacer una simulación. Si les parece bien. Entrada de audio por computadora. Y aquí voy a... Acá estoy ya iniciando la reunión de zoom. Si ya está grabando. Si está viendo este video. Porque ya sabe hacerlo. Y bueno. Acá por ejemplo voy a apretar invitar. Y voy a entrar desde mi celular. Para que veas que la reunión se graba sin mayor inconveniente. Entonces estoy en mi celular. Fíjate. Acá está mi celular. Y se ve ahí. Sí. Ahí está. Entrar. Y bueno. Voy a poner el ID que me figura aquí arribita. Ves que dice 4, 5, 3, 3, 3, 3. Son siempre... El número por lo menos en PC es variable. Y ahí le voy a dar entrar a la reunión. Si te pide contraseña vez que dice contraseña en la reunión y les pasa esto. Y fíjate que ahí justo estoy con mi celular. Y ahí estoy grabando con dos fuentes distintas. Esto está bueno que vos lo hagas también porque te permite... Ay, qué bello soy. Te permite vos ver lo que vas. Están viendo los alumnos. Perdón mis fachas. Pero estoy en cuarentena. Así que estamos justificados. Anda con las bamblinas. Bien. Por ejemplo, incluso puedo empezar a compartir pantalla aquí. Y hacer una simulación de que estoy dando, no sé, una clase en vivo y en directo. Y acá se me ven a los participantes. Bueno, pondré que ya decido finalizar yo la reunión porque listo. Le doy dejar de compartir. Y le doy ahí a finalizar reunión como lo haríamos común y corrientemente. Y fíjate que ya se salió del celular también. Y acá vamos a ir al OBS y vamos a detener la grabación. Quizás alguno en este punto me pregunten. Y profe, che, ¿cómo hago para sacarle, para editarla? Hay un curso del programa Adobe Premiere, pero ya me han dicho que por ahí necesitan. Aprende un programita más fácil, más amigable. Así que ya me está haciendo uno. Y fíjate, y profe, ¿dónde está la grabación? Fíjate que yo, si te olvidaste, puedes ir a ajustes, salida, grabando. Y acá te dice ruta de la grabación. Esa es la ruta. Lo que podés hacer es botón derecho, copy o copiar. Ahora abrís el explorador de Windows o haciendo clic en la carpetita amarilla esa o presionando la combinación de teclas Windows E. Y acá arriba ves que está esta barrita de dirección que dice acceso rápido. Le haces un clic, botón derecho, pegar, presionas intro o enter. Y acá lo vas a ver. ¿Ves que hay esto? Botón derecho, ordenar por fecha. Así que este sería el último. Y hacemos doble clic y ahí vas a ver el video que se grabó. Bueno, espero que te haya gustado y nos estamos viendo en una próxima clase. Y fíjate que ya se salió del celular.